estamos con blanquita como estamos el lomo del sonte acá es lomo del sonte una gran barranca en el mar la vida es más sabrosa ernesto buenos días está bien bonito bien bonito también está mi hermana elegante como siempre y los tacones hoy los dejo hermano eso anda un poquito cómoda y como relajada como te sentís después de ella para ir para casita con el contame ahora me siento un poco así con sueño porque la verdad que casi no he dormido pero con sueño pero feliz porque hemos venido a ponerse en esta linda playa porque es algo de chiste que yo no conocía atrás pues gracias a la licenciada como volvemos a repetir gracias a ella que hemos venido a este bello lugar y me siento muy feliz así es que fernando así es que fernando sí sí ahorita me siento bien porque ya voy para mi casa me dicen algo pero sin embargo como pueden ver mira todo el podemos ver el martes de arriba para abajo así es que gracias a diosito y gracias así es que gracias a cada uno de ustedes que esperen que el camarógrafo iba a enfocar la rastra no le enfocó pero gracias a cada uno de ustedes por ver nuestro video gracias a la licenciada por habernos traído por habernos puesto ese reto pero ha sido de maravilla nos siento muy agradecido con dios primeramente y con cada uno de ustedes por estar apoyando lo que es el canal y a los bailarines también gracias a todos los integrantes del canal ya que también me hace falta lo que es carmencita y holguita que no pudieron venir por otro motivo pero acá estamos nosotros y miren que hermosura acá podemos ver lo que es el poder de dios la maravilla que dios hace este es el encuentro hay delitos hay delitos un verde a ver diferentes tipos de colores en los que es el mar o la mar como se le quiera mencionado hay verde, blanco, gris, azúcar, dos tipos de colores, tres veces y aquí estamos en una parte el mirador que podemos entrar para abajo este es el mirador observatorio turístico lomo del sonde 27 metros sur el salvador corporación salvadoreño de turismo ministerio de turismo gobierno de el salvador apriento roberto d y aquí también podemos ver que hay personas de otros países de australia hasta españolas andan surfeando en este lugar muchas personas vienen a esta playa para surfear el sur pero casi no se logran distinguir por lo lejos que está como podemos ver mucha cabillota mucha que podemos ver ahí y con ustedes nada más y nada menos la licenciada valentina mire la licenciada lo que estábamos hablando con beso y blanquita que eso que eso es tierra o la arena de arena va sí licenciada no podría comentar que lo que sabe de este lugar que opina de este lugar con sus palabras de todo lo todo ah bueno este lugar de donde venimos un lugar que donaron donaron ese espacio ahí fue como se empezó a agarrar rocas y rocas porque era una serie de rocas y las hicimos hacia un lado y las hicimos hacia un lado y empezaron a venimos los empleados en el año de 1986 a trabajar todos los días sábados venimos como seis meses seguido a hacer las sombras como seis meses seguido a estar sacando las rotas para poder hacer todas esas glorietas que vimos o sea que usted participó en la construcción de eso participamos en eso hace cuánto tiempo dice hace 35 años 35 años fue que fue un 3 de abril que comenzamos y yo ingresé exactamente un 3 de abril de 1985 vamos a recalcar estamos hablando ahorita de el lugar que se llama taquillo taquillo es un centro o un rancho se puede decir a los salvadoreños de los empleados de la corte de cuentas de la corte de cuentas república llámese en otros países contralorías de la república en otros países se llama contralorías acá nosotros se llama corte de cuentas entonces en esa calle estamos sobre lo que es el litoral todo esto en litoral esto se le llama esta es calle que va para sonzonate es justo ir dando la vuelta al mar mire licenciada una pregunta solo esta entrada hay para sonzonate o hay otra entrada no esta es la otra que esta sobre la litoral la otra calle que entramos por santa tecla ooooh ajá pasamos allá por los urdes y todo eso esa es una de la otra y esta es la otra del jabalí que interceptamos allá también con el jabalí ooooh y esta que ya es la zona del litoral acá generalmente transita transporte pesado como por ejemplo los que vienen de Acaputra con los que vienen de Acaputra a traer mercadería verdad este aquí donde transitan ahora licenciada este esta esta playa hay dentro mucho turismo o que es lo que usted analiza que es lo que puede ver o que es lo que nos puede decir hay bastante turismo pero no está muy diversificado sino de que muy al público se puede decir ajá es mínimo el que viene porque las condiciones quizás no las reúnen o no se le ha dado mucha publicidad o también no se ha fortalecido la entrada porque está un poquito fea la entrada ajá ajá pero si pudimos ver las familias que andaban ahí este surfeando vimos que suponemos que son de Noruega verdad por el aspecto que le vimos ellos ahí hay un rancho en donde ellos ahí se alojan y vienen a practicar el surfe ahí pegados de nosotros pero pero yo pienso de que ahora con el proyecto que ya tiene el presidente verdad la Ibukele se va a fortalecer todo el turismo sobre esta zona ya con todo lo que es el proyecto le van a dar más real este verdad ajá que se va a fortalecer sí porque ese proyecto también está súper bien está muy bonito entonces ya dentro de uno o dos años va a haber más turismo esto ya va a estar diferente más turismo y todo eso más turismo correcto porque la carretera está admitida está muy bonita la carretera muy bonita ok gracias licenciada confianza la carretera le van a irme y la carretera y en la carretera ¿Qué estamos viendo aquí, Fernando? Por primera vez estoy viendo que un muchacho va a asociar. ¿Por primera vez? Se va a tirar el muchacho. ¡Bravo! ¡Ya no es una demostración, porfa! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mire qué es lo que pasa! ¡Oh, ahí va! ¡Miren, qué rico! Se tiene que pasar todo esto. Playa de El Salvador, un joven surpiando. Allá dicen que son muy pacíficas las aguas. Allá. Mira cómo se va a meter ahí. Quiero ver, quiero ver. Yo ahí. Mira, mira, lo que va a meter. Levanta, se va a ir por abajo. Por abajo. Y eso. La Pazumi, ¿no? Por abajo. ¿Y dónde quedes parán, pues? Se fue bien lejos ya. Miren qué hermosa. Hermosura de playa. ¡Ahí está Ernesto! ¡Ahí está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.